Muy bien, señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Se inicia una nueva semana en Cadena Nacional. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta conversación urgente, pero sin apuros, de cada noche a las 21. Nos juntamos a través de las pantallas de Día X. Llueve sobre Santiago y le llueve sobre mojado a la ministra Marcela Cubillos, quien ayer fuera duramente increpada, funada, como se ha comentado, mientras se realizaba una visita al cementerio general. Twitter, las redes sociales en general, se han dividido en torno a la conveniencia y al tono que se exhibió ahí por parte de una profe que la increpó justamente por el paro que ya alcanza cuatro semanas. Los profes en paro con las consecuencias insospechadas para la educación pública. Además, admisión justa, se rechazó, muchas críticas contra la ministra por no tener, según el magisterio, la voluntad de dialogar. Según los profes, no ha participado de una sola reunión. Queremos conversar de educación cuando tenemos protestas tremendamente cruentas en muchos liceos emblemáticos también. La educación en jaque. Queremos debatir acerca de esto con nuestros invitados. Estamos con el diputado autonomista Gonzalo Vinter y con el RN Sebastián Torreal Vinter de la Nacional. Fuerte el aplauso. Diputado, ¿cómo está? Muy bienvenido, ¿cómo está? Diputado, si en algún minuto del debate quiere cerrar el ojo a cámara, usted me avisa y lo hacemos, no hay ningún problema. Perfecto. El diputado coqueto, le dijeron de todo. De todo, ¿no? De todo, sí. ¿Qué es lo que fue finalmente eso? Estaba su hija, entiendo, mientras usted participaba de una cuna de la prensa. Claro, era una pauta temprano en la mañana. ¿Ya? Tuve que llevar a mi hija. ¿Ya? Entonces la ministra Isabel Pla se explayó mucho rato del tema de la responsabilidad parental. ¿Estás diciendo que se explayó demasiado rato? Se habló mucho rato y el... Se le hizo largo. Se me hizo largo y yo tengo un problema de déficit atencional, como muchos chilenos. Sí, somos todos acá. Y se me activa rápidamente con el tiempo. Entonces, en un momento, mi hija, que estaba al otro lado de las cámaras, se tapaba la cara y se reía. Y a mí se me fue el mundo, que solamente yo con mi hija y le hice los ojitos respectivos que le hace su papá a su hija, siempre. Y se convirtió en viral. Y se convirtió en viral, pero bueno, una bonita anécdota. A ver, hablando, te digo, y lo único que me molesta siempre es Vinter. Es el diputado Vinter. Me cierra el ojo en la sala del Congreso. Cuando él también se explaya demasiado en la cámara, me pasa lo mismo, entonces... Perfecto. ¿Le hace ojitos a usted también? Yo también, quizá Iván, quisiera proponer que si podría hacerlo a la cámara... Si podría hacerlo, usted quiere que haga, ¿cuál fue el gesto, diputado? ¿El gesto? ¿Cuál fue como así? No, pero mucho, no. Pero fue con más intención. Con otra intención. Porque pongan en el video lo ven y lo podemos repetir. No, no, no. No, eso es de otro canal. Usted sabe el tema de los derechos. Oye, te pusiste tímida. Te pusiste tímida. Me saliste tímida. Solamente vamos con mi hija y con mi señor. Sí, partamos con lo que nos convoca, quizás, y hablando de virales, la manera en que se viralizó el video este, esta funa a la ministra Cubillo, sin duda habla de un momento, ¿no? De un tono en que se ha convertido la conversación en torno a la educación en Chile. Quiero que veamos el video y luego iniciamos la conversación del día de hoy. Mira. ¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa, la vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, a la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra. La incompetente, la incompetente, renuncia a Cubillo, renuncia a... Bien, ese es el registro de una profesora de matemáticas de la comuna de Estación Central, quien en entrevistas en el día de hoy plantea justamente que no siente que haya insultado a la ministra, simplemente la calificó de incompetente. Más allá del hecho y el tono, que me imagino se pueden expresar respecto de lo que ahí vimos, ¿no? ¿Y qué les parece? Pero me gustaría más conversar sobre lo que aquí se expresa, que creo que es lo relevante y lo de fondo. Abro el debate de inmediato a quien quiera. Diputado, ¿quiere partir usted? Sí, pero yo no dejaría de lado la forma en que esta persona se acerca a la ministra Cubillo, con una falta de respeto enorme, que yo creo que también es reflejo de una sociedad que estamos viviendo y que finalmente tiene poco respeto por la autoridad en algunos casos, pero al mismo tiempo tiene una intolerancia total al que piensa diferente. Yo creo que si esa señora, además es profesora, manifiesta dentro de sus clases de matemática, ese desprecio por la autoridad, la verdad es que me preocupo mucho por los alumnos de ella y por lo tanto no creo que sea algo que hay que dejarlo pasar. Evidentemente la discusión es mucho más profunda, pero creo que esa actitud representa un poco el estado medio tóxico en que está hoy día la sociedad chilena, en donde el que piensa distinto parece ser un enemigo y no una persona con la cual uno tiene que llegar a acuerdos. Yo con Gonzalo pensamos diametralmente distinto en miles de cosas, pero entendemos de que tenemos que llegar a acuerdos en ciertas cosas para generar bienes sociales. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que relevar es la importancia del respeto y la tolerancia, sobre todo en las discusiones que son públicas. Diputado Winter, ¿qué es lo que se expresa acá desde su perspectiva? ¿Qué le pareció el tono primero? ¿Esta forma de sacar al pizarrón, digamos, ya que estamos hablando de educación? Sí, mira, este es un tema difícil, entonces quisiera ser muy claro y por puntos, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen. El primero es que yo entiendo que la situación no es la apropiada por cuanto me imagino que la ministra Goyó está yendo a visitar a un ser querido que me imagino que está muerto. Y eso evidentemente me parece que es algo que todos deberíamos tener derecho a hacerlo. En paz, digamos. En paz, sí. Sin embargo, quiero tomar parte de lo que dice Sebastián y decir que me parece que la ministra Cubillos es una de las personas que ha contribuido a un tono de polarización y de enfrentamiento. Es una ministra que no es del tipo de ministra de los acuerdos, yo estoy en la Comisión de Educación, jamás nos ha invitado a apoyar sus proyectos, sino que por el contrario ha tenido una campaña de confrontación muy dura y de descalificación con estudiantes, con profesores y con la oposición. Además, recordemos que llega ella con el tema de Aula Segura, la primera cosa que dice la ministra es que a la oposición le gustan las bombas molotov, pero además también hay que ver una parte del contenido del video, que si bien, como dije, yo no compartía que fuera la situación para hacerlo, dice, por fin me encuentro con ella. ¿Por qué? Y esto es importante que la gente lo sepa, porque hay 23.000 profesores en este país que están en paro con demandas legítimas y no han obtenido una sola, cero, reuniones con la ministra de Educación. Eso es una señal política. ¿Una señal política de qué? De desprecio hacia los profesores que va en línea con este coqueteo, con el sector de CAST, etc. Y lo último es decir que, claro, el problema del video para mí es que estemos hablando de esto y no de las legítimas demandas de los profesores que no están siendo discutidos por la ministra. Pero un último, además, que hay una cosa bien importante, que no estemos hablando no solo de la demanda del profesor, sino de la situación del Ministerio de Educación en donde hay que recordarle a la gente una cosa que muchas veces la gente no sabe. Está renunciado el superintendente de Educación. Está renunciado el director ejecutivo de la Agencia de la Calidad. Recién la semana pasada, después de un año y medio de gobierno, fue nombrada la encargada nacional de Educación Pública, cuestión que se está ejecutando de a poco. No hay diálogo con los profesores, no hay diálogo con los estudiantes y Aula Segura ha incrementado la violencia. Entonces, tenemos una situación en el ministerio en donde, a mi juicio, este ministerio ha sido muy útil para la figura de la ministra y ha sido un desastre para la situación de la educación. La ministra Cubillo, en el día de hoy, diputado, ha planteado que no va a haber diálogo o que ella no va a participar de esos diálogos porque el inconveniente al interior del magisterio es político y que no tiene que ver con el ministerio. ¿Se ha equivocado la ministra en el abordaje de este paro en particular? No, yo creo que, y lo decíamos hoy día en la mañana en otro lugar, yo creo que hoy día hay conflictos que están activados con evidente búsqueda de una rentabilidad política o con el directo objetivo de dañar al gobierno del presidente Piñera. Esto es una estrategia que lo ha hecho la izquierda constantemente. En el primer gobierno del presidente Piñera fue así y ahora se está volviendo a repetir. Y por lo tanto, cada uno de los conflictos que hoy día tienen conexión con eso. ¿Desde qué lugares se activa esto que usted dice, diputado? Yo creo que desde los partidos de izquierda, que lo que están buscando es hacerle daño al gobierno del presidente Piñera y evidentemente sacar rentabilidad de esto. Al parecer, algunos aprendieron del liderazgo de Boric, Jackson, de la Camila Vallejo, pero se están equivocando ahora en el camino, porque realmente lo que hacían ellos en esa época, cuando eran legítimas esas demandas, era pelear por sus compañeros. Por lo tanto, hoy día yo veo que hay una cierta visión personalista en estos conflictos que no me parece que sea el camino para poder llevar demandas que son legítimas. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional, ellos tienen una serie de demandas. Un petitorio, ya vamos a hablar de eso, pero bueno. O en el caso de los profesores lo mismo. En el caso de los profesores también tienen demandas que son legítimas. Y merecen una reunión con la ley. Pero al parecer, el señor presidente de los profesores tiene una agenda propia. Entonces, lo que hay que finalmente transparentar acá... ¿Por qué tiene una agenda propia? Porque va a ser candidato a gobernador por el Frente Amplio. No es cierto. Entonces, si tiene una agenda propia, bueno, que lo transparente. Y luego veamos cuáles son las demandas. Pero la verdad... Es que lo que me parece triste, Gonzalo, es que haya alguien que esté a cargo de un magisterio y quiera usarlo para su beneficio personal. Eso me parece grave y me parece triste, sobre todo por los profesores. Porque es evidente... Estás hablando de Mario Aguilar. Así es. Sobre todo porque los profesores son personas que todos estamos agradecidos. Y es evidente que hay que hacerle mejoras en su vida. O sea, yo tengo dos preguntas. Varias, en realidad. 23.000 profesores, los que votaron continuar el paro, no es una agenda personal de Mario Aguilar. 23.000 profesores que respaldan el petitorio, es la agenda de 23.000 profesores, que además eligieron a Mario Aguilar y a toda la directiva. Por lo tanto, no veo ninguna agenda personal. Lo de que Mario Aguilar va a ser candidato por la región metropolitana a no sé qué cosa, es una información que... Apareció en los diarios. Que apareció en el diario La Tercera. El diario La Tercera tendría que justificarlo, no Mario Aguilar. El petitorio y las demandas, después lo hablamos. ¿Cómo lo van a hablar después si no han tenido ninguna reunión? Entonces la pregunta clave es, ¿merecen los profesores de Chile una reunión con la ministra de Educación? ¿Es la forma correcta de conducir la educación pública, no juntarse con los profesores que trabajan en ella? Y en segundo lugar, con respecto a que haya sectores de la izquierda que conspiran contra el gobierno, tenemos ideas distintas. Y te quiero recordar que cuando ideas de izquierda... Yo nunca fui partidario de la presidenta Bachelet, pero recuerdo que el nivel de oposición que hubo a la presidenta Bachelet, ustedes también activan sus redes y ponen a la SOFOFA y a todas esas instituciones. ¿Hay una información que se está articulando todo esto en contra de la ministra Cubillo y del ministerio, desde los grupos de izquierda a los cuales usted presenta? Yo sí creo que la ministra Cubillo es una muy mala ministra, y lo voy a decir en donde pueda decirlo. Eso es todo. Ese es mi trabajo, además. No es lo que... No es lo que... No es lo que... No es lo que hicimos, por ejemplo, la CEP. Pero también te quiero recordar... Las encuestas que tiene que comprar la ministra Cubillo... También te quiero recordar, Sebastián. Sí, por eso yo creo que el ministerio ha sido una gran plataforma para la ministra y una muy mala plataforma para la educación. Pero también te quiero recordar, Sebastián, que cuando salió la ley de inclusión, el diario de las últimas noticias, titulaban la portada con un niño amarrado siendo torturado por una tómbola. Eso también es articularse desde los sectores que ustedes representan para hacer oposición. Y también te puedo recordar que la vez en que Mida... ¿Ustedes dicen que esa portada la hicimos nosotros? Sí, pues. Ah, sí. Creo que efectivamente ustedes representan... ¿Puede ser un periodista sobre eso? Ustedes representan en ese sector. No, yo lo contaría. No sé, ¿qué te parece? Digamos que sean ellos los que lo hubieran hecho. ¿A qué se refiere? Ustedes no fueron realmente un dulce como oposición. Más bien bombardearon la moneda, entonces... No sé, yo no había una cita para esa época. A ver, pero ya, nos fuimos un poco para atrás. Volvamos a la conversación que estábamos sosteniendo. No, no, yo no era ni proyecto. Sí, pero ese bombardeo estaba en las bases de tu partido hasta hace tres años. Cuando tú ya militabas en él. Bueno, volvamos un poco a la conversación que nos convoca, que tiene que ver con la actitud de la ministra para con el paro. ¿Le parece que la ministra debiera juntarse con los profesores a escucharlo como señal política, como está planteando el diputado Vinter? Evidente, evidente y lo va a hacer. ¿Sí? De todas maneras. Dijo que no lo iba a hacer en el día de hoy. Bueno, cuando se sinceren las cosas, cuando se transparenten las cosas, cuando se transparenten los objetivos... ¿Qué es lo que tiene que transparentar? Evidentemente lo va a hacer. Ya se han juntado los profesores con los subsecretarios muchas veces y va a haber un momento en que se van a juntar con la ministra. Ojalá sea lo más temprano posible para poder ir solucionando un conflicto que la verdad es que es bastante en algunos temas legítimos y otros no. Pero finalmente aquí lo importante es que el gobierno se preocupe de las cosas que hay que hacer de educación. Que es mejorar la calidad, que es finalmente el que los niños puedan tener una sobreinversión en educación para que tengan mejor educación en los años escolares iniciales, para ir mejorando la educación en Chile. Pasa que además tuvimos cuatro años en que la educación en Chile ni siquiera se movió porque había una lucha entre un sector, la izquierda y la derecha, de quién era el dueño de los fierros. Y la verdad que eso no le hace bien a nadie, sobre todo los alumnos. Perdieron cuatro años de poder ir mejorando la educación. Y nosotros lo que queremos es que vaya mejor la educación en Chile, si la educación es el único camino para que todos podamos desarrollarnos en nuestras vidas y nos pueda ir bien. ¿Le parece que se están dando pasos certeros hacia esa dirección en la que plantea el diputado? No, yo quisiera manifestar tres ideas contradictorias con las que plantea Sebastián. Primero, yo creo que este gobierno no está implementando cuestiones que realmente tengan que ver con la llamada calidad de la educación. Es importante también señalarlo, además de los encargados renunciados y los nombramientos tardíos, hay un fondo de 250 mil millones de pesos que se llama Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, que hasta abril no tenía ejecución alguna. Estaba en un 0% de ejecución. Es raro porque con Sebastián conocemos las escuelas públicas de nuestro distrito. Y claramente recursos faltan. O sea, faltan en los baños, hay escuelas con las ventanas rotas, etc. Por lo tanto, claramente falta ejecutar esa plata y no se está ejecutando. En segundo lugar, quisiera decir que las reformas fueron como una discusión afiebrada entre políticos. También yo creo que es falsear la realidad porque muchas de esas reformas no surgieron de que algún político se levantara un día. Recordemos que yo tampoco fui partidario del gobierno anterior, pero había un conflicto de velado en la sociedad chilena que se expresó desde el mochilazo, la revolución pingüina, el 2011, la lucha por la nueva ley general de educación, etc. Municipalización, desmunicipalización. No fueron cosas que salieron de la nada, sino que fueron, si me permiten hacer un análisis, durante el siglo XX hubo una mirada en Chile de que la educación pública tenía que ser el motor del desarrollo. Y por el contrario, del año 73 en adelante, incluyendo los gobiernos de la concertación, hay una mirada de que la educación pública es el remanente de la educación para quienes no pueden pagar la privada. Y el año 2006 son los estudiantes los que salgan a la calle a decir, no, pues, la educación pública también tiene que tener dignidad. Y eso es un conflicto social con matices, con miles de fórmulas, pero sin bonos y malos, no lo creo que lo plantean en esos términos, pero de ahí salió esta nueva legislación. Y lo tercero es que yo veo a una ministra que está más preocupada de slogans publicitarios, ¿cierto? Y de plantear una cuestión que es básica del populismo, Iván, que es plantear que problemas complejos, soluciones extremadamente sencillas. Eso es muy, muy, muy propio del populismo. Y lo que hace la ministra con admisión justa, con aulas seguras, es dejar de lado toda la discusión sobre educación, sobre qué vamos a hacer en el aula, sobre la calidad, y tener una agenda que son puras cuestiones accesorias y que apuntan a un público muy reducido. Diputado, quizá una de las metáforas del conflicto de la educación en el día de hoy, en lo que se refiere a educación, digamos, pública y media, es lo que está pasando en el instituto. ¿Qué haría usted en el instituto nacional si estuviera a su cargo? ¿Cómo califica ese inconveniente, que es una metáfora que se está dando en otros emblemáticos, pero que aquí ha, digamos, ha manifestado su cara más complicada, ¿no? Sí, bueno, el instituto nacional es un conflicto bastante complejo. Si uno lee el petitorio del centro de alumnos del instituto nacional, hay cosas que son bastante sensatas y que uno podría acceder rápidamente, sobre todo aquellos temas que tienen relación con infraestructura, placas de ratas y cosas que... Están pudiendo que saquen las ratas. Exactamente, que son cosas bastante sensatas. Pero luego cuando se mezcla eso, peticiones sensatas, con otras cosas que no tienen mucho que ver con el conflicto, como por ejemplo el derogar el TPP-11, que uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la discusión de la educación pública? La verdad es que uno empieza ya a encontrar esa petición completa, la empieza a encontrar media rara. Y por lo tanto se hace difícil el poder gestional. Ahora, si yo estuviera a cargo de eso, primero haría lo mismo que ha hecho el alcalde Alessandri, que es tratar de sacar... ¿Adelantar las vacaciones, por ejemplo? ¿Le pareció una medida? Sí, me parece una medida ya de fuerza, una vez que ya tienes a personas o infiltrados dentro del colegio, que lo único que generan es violencia, y que finalmente, al parecer, no tienen ninguna intención de que el conflicto se resuelva. Yo me junté con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, tuve una conversación muy larga, y le dije que él tenía la oportunidad, como líder del Instituto Nacional, de parar la violencia, de parar finalmente esta discusión, a veces inentendible, y sentarse a conversar con el gobierno en busca de las soluciones legítimas que ellos están buscando. ¿Y qué es lo que le dijo él? Y bueno, me dijo, sí, te encuentro la razón y todo, al día siguiente el colegio estaba tomado de nuevo. Yo he tratado, desde mi posición, tratar de mediar para que esto se vaya resolviendo. La misma intendente Rubilar recibió a los alumnos del Instituto Nacional, les dijo que se iba a poner a disposición de ellos con respecto a los temas de infraestructura, y el colegio nuevamente tomado. Por lo tanto, me parece que hay una disposición dentro del Instituto Nacional de mantener y alargar este conflicto por razones nuevamente políticas. Y eso es lo lamentable, que se juegue con una institución tan importante en la historia de Chile como el Instituto Nacional, que se juegue políticamente con ella. Ahora, perdón, perdón, pero reconociendo que hay demandas que son evidentemente legítimas y que son además fáciles de ejecutar. ¿Qué pasa que nadie las ejecuta? ¿Qué pasa con el municipio? ¿Qué pasa con la intendencia? ¿Qué pasa con quienes están a cargo? Si usted quiere discutir con alguien o tomar acuerdos, no puede negociar con la pistola arriba de la mesa. Y lo que pasa es que están negociando con la pistola arriba de la mesa, porque propuesta que se pone sobre la mesa, toma el día siguiente y vamos tirando un bolotón. ¿Y qué va a pasar? Va a terminar un alumno muerto, un apoderado muerto, un carabinero quemado. Dios no quiera que pase eso. Y por eso yo le he pedido al fiscal nacional de que nombre un fiscal especial para investigar quiénes son los delincuentes que están dentro del Instituto Nacional. Hoy día, esos alumnos que tiran bombas en bolotón no son estudiantes, son delincuentes que se confunden con los estudiantes dentro del Instituto Nacional. ¿Tiene la misma percepción usted, diputado Winter, de que hay personas delincuentes que son delincuentes? Fue una explicación larga. Fue una explicación larga, entregó su perspectiva respecto de varias cosas. No me puedo allanar al texto completo, porque tendría que revisarlo, pero puedo hacer un comentario. ¿Puede hacer un comentario? Le pregunto, ¿se ha criticado mucho la presencia de grupos de operaciones especiales de la policía al interior de las salas de clases en el Instituto Nacional? Vamos por parte. Si quiere, parte por ahí y luego entrega su perspectiva para el conflicto global. Voy a partir por otra parte, si me lo permite. Sí, claro, por supuesto, haga lo que quiera. Yo creo que hay que ir para el espacio de libertad. ¿La educación pública está en una situación de sistemático abandono? Sí, yo creo que sí. Y digo sistemático porque es el resultado de una visión política sobre ella. Que tiene muchos años, no es tan solo de este gobierno. No, por supuesto. Y la concertación, profundizándolo fuertemente. Recordemos que el financiamiento compartió una política súper segregadora, también fue establecida en el gobierno de Elwin. Dos, ¿da rabia eso? Debe dar mucha rabia. Para el que le dicen, mira, tú eres parte de la elite, etcétera, viene, y en realidad tú ser parte de la elite significa estar en un colegio con ratas. Da rabia. Tercero, ¿tienen los estudiantes su legítimo derecho a organizarse, a tener un centro de alumnos, cierto, a tener un petitorio, etcétera? Por supuesto. Y ese petitorio, como muy bien decía Sebastián, tiene cuestiones sumamente razonables con las que hay que discutir. Cuarto. ¿Por qué se ha demorado tanto esa discusión, diputado? Porque yo creo que se mezcla con el tema de la violencia. Se mezclan las dos cosas, se entrecusan y se entrecusan de una mala forma, porque también creo que hay sectores, y en eso involucro al gobierno también, que están interesados en convertir esta situación en un panfleto más que en una solución. Entonces, por ejemplo, yo creo que hoy día el muchacho que está arriba del techo tirando una molotov, o sea, solo resta. Solo resta. Yo no sé cuáles son sus demandas, por lo tanto, me cuesta calificarlo como violencia política, porque ni siquiera sé cuáles son sus demandas. ¿Usted cree que no tiene las mismas demandas que las alumnado? No tengo la menor idea, porque las del alumnado las presenta el presidente del centro de alumnos que ganó una elección a rostro descubierto con su nombre, su apellido, su ruta, etc. Por lo tanto, son dos situaciones completamente distintas que yo creo que no hay que confundirlas. Y creo que hay mucha intención de juntarlas y de aludir a la rabia, al miedo que genera esto, y decir mano dura. Pero también recordarle a la gente que está un alcalde que es de la doctrina de la mano dura, una ministra de la doctrina de la mano dura, que la ley de Aula Segura ya la aprobaron y que por lo tanto ya no hay forma de justificar ni de a quién señalar como de quién es la culpa. ¿Como interlocutor válido, dice usted? No, no, no. Que en el fondo siempre dicen como basta ya de la mano blanda, basta ya de validar esta cuestión. Pero no hay nadie validándolo. Tienen al sostenedor mano dura, a la ministra mano dura y a la ley mano dura y la violencia recruece. Y esto es bien importante señalarlo. Cuando aprobamos Aula Segura, todos, todos, Iván, todos los expertos que invitamos nos dijeron esta cuestión como símbolo va a aumentar la violencia. Porque le vas a decir a los estudiantes que hay un adversario contra el cual luchar. En una situación que ya estaba delicada, que es muy difícil de saber por qué estaba delicada. Y lo último es decir que, insisto, yo, el tipo que está tirando bombas molotov, creo que tiene razón, Sebastián, un día se va a quemar, un día se va a quemar y va a ser dramático. Pero también quiero decir que el actuar de fuerzas especiales es súper poco profesional. Es súper poco profesional y muchas veces no aporta. Y por eso también lo vinculo con lo anterior, que a veces da rabia la utilización que se ha hecho de parte del gobierno y de la derecha con respecto al video de la ministra que están completamente escandalizados y dicen nunca habíamos visto tanta violencia, pero yo veo videos de carabineros golpeando mapuche y golpeando estudiantes tremendamente violentos y nunca dicen nada. ¿Ha habido un problema de gestión para manejar el tema del Instituto Diputado? No, yo creo que hay una... Ha pasado bastante tiempo, las escaramuzas, como se dice muchas veces, han sido múltiples, semana a semana tuvieron que suspender las clases, adelantar las vacaciones, o sea, ha pasado bastante tiempo y si los problemas como usted describe, y usted describe, son abordables, muchos de ellos sencillos y sensatos, ¿qué es lo que ha pasado? No, yo creo que hay una... Por parte de los alumnos del Instituto Nacional, hay una posición demasiado dura, porque es bastante evidente y sensato que para sentarse a conversar en una mesa de diálogo, para llegar a soluciones que son legítimas, alguien tiene que ceder con la violencia, y los primeros que tienen que ceder con la violencia son los que están tirando bombas monotón. Los carabineros hacen su trabajo, tienen que recuperar el Estado de Derecho, y si les tiran bombas monotón, bueno, ¿quieren que entren con rosas al colegio? La verdad es que es bastante sensato decir, bueno, lleguemos a soluciones, pero bajemos las monotón, condición número uno, y de ahí nos podemos poner a conversar. Yo creo que eso es bastante sensato, no solamente se lo he expresado al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, sino que también se lo he expresado a apoderados con los que me he reunido, que la verdad es que están ya hasta acá de las marchas, están hasta acá de las tomas, están hasta acá de las bombas monotón, porque simplemente sus hijos no pueden estudiar, y déjame decirte un consejo, marchas y bombas no me lo juntes, vaya separando. Me encantaría de participar a mí de marchas, pero las marchas son para los ciudadanos, no para los políticos. Lo que yo creo que hay que hacer acá es un elemento de justicia, que se viaje la violencia para que podamos llegar a soluciones. En el colegio que estuve yo, en el colegio que estuviste tú, Iván, en el colegio que estuviste tú, Gonzalo, si alguien tiraba una bomba molotov, el conflicto se acababa en dos segundos y medio. A los alumnos lo echaban del colegio y se acabó el conflicto y seguíamos igual para adelante. Pero en el Instituto Nacional también se puede hacer eso, si está la ley de una segura. Pero no ha pasado porque hay un grupo de delincuentes que creen que ese es el camino para llegar a solucionar el sistema. No quiero pelear, pero quiero entender bien el punto, porque lo que dijiste de los colegios en los que estuvimos nosotros es completamente cierto. Si alguien tiraba una bomba molotov, lo echan al tiro. Inmediatamente. Pero en el Instituto Nacional también. Si está la ley de una segura, ya no hay ninguna excusa. Bueno, pero sigue. ¿Por qué no se soluciona? Porque siguen, porque alguien quiere... Si tienen una ministra que opina lo mismo que tú, un sostener que opina lo mismo que tú y una ley que opina lo mismo que tú y un rector también, ¿cuál es el tope? Porque alguien con un objetivo que evidentemente no son los alumnos quiere eternizar este conflicto para sacar dividendos personales. ¿Y esa persona decide que no echan al alumno? No, no, no. Te estoy diciendo que esto va a seguir porque hay un grupo de personas que creen que este es el camino proceso de habla segura se van a judicializar y ahora terminan... Se nos acabó el tiempo. Muy breve, un mensaje a la ministra Cubillo. ¿Qué es lo que le dirían en este momento para desactivar los focos de conflicto a los que está enfrentada finalmente ella y todo el país de pasada? Ministra Cubillo, 23 mil profesores quieren solamente sentarse a conversar con usted sobre la dignidad docente y sobre el futuro de la educación pública en Chile. 23 mil profesores de nuestro país que se levantan toda la mañana a educar a nuestros hijos merecen una reunión con la ministra de Educación. Si no es así es desprecio y además déjese con slogans y con propaganda y con confrontación y con conflicto y empiece a hacerse cargo de los graves problemas que tiene dentro del ministerio. Diputado doctor Realve, a la ministra Cubillo decirle ministra siga con mucha fuerza con el trabajo que está haciendo la gente sensata la gente de bien la gente que quiere poder educarse de buena forma la respalda y Chile vamos lo vamos a respaldar siempre en su actuar. Muy bien, ahí está diputado les quiero dar las gracias por la conversación del día de hoy. Vamos a hablar de hoy. Liberalismo en tiempos de cólera perfecto para el diputado Torrealba entonces y para el diputado Vinter Alonso Ercilla Laraucana ¿quiere terminar con la... si quiere? Vamos Vinter. ¿Aquí está mi cámara? Lo podemos cerrar con usted, mire. Vinter en cadena nacional. Vamos a ir a la... Espera un segundo vamos a ir a la pausa a la vuelta seguimos hablando de política porque el diputado Juan Antonio Coloma va a estar aquí para conversar del estado de cosas al interior de Chile vamos y los índices de aprobación de la moneda tras la última caden del día de hoy. Por favor nos despedimos con el diputado Vinter que recita Laraucana. Quiero reivindicar este verso ¿por qué? Porque el verso que voy a recitar lo leyó Sebastián Piñera en una concentración de apoyo a Pinochet lo cual le hizo mucho daño a este verso y yo lo quiero reivindicar y devolverlo para acá. Por favor. Chile, fértil provincia señalada de la región Antártica famosa de remotas naciones respetadas por fuerte febril y poderosa la gente que produce es tan granada tan gallarda y belicosa que no ha sido por rey jamás regido ni extranjero dominio sometida.